La postura importante no necesita mucha introducción. Tenemos a Andrea Garay con nosotros, ella canta desde que tiene 5 años, algo interesante de ella que no muchos saben es que ella es un truck driver, o era, era truck driver, lo hizo por 3 años y paró de ser un truck driver cuando se casó y se mudó para acá. Ahora la tenemos cerquita, todo su talento y también su persona porque es una linda persona. Ahora la tenemos cerquita, todo su talento y la obra y la gloria siempre y únicamente sea. Gracias. 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 Gracias.